Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, rico al habla, seguimos con Legend o Dragon, vamos a continuar una vez más con Dark y el resto del equipo para entrar en el castillo por segunda vez, bueno por segunda vez, por tercera y por cuarta, no se cuantas veces hemos entrado ya aquí, pero en fin, esta va a ser la definitiva para poner un poco de paz y armonía en este lugar, vale. Tenemos que acordaros, averiguar cual es la verdadera Emille, que fue suplantada, no se si os acordáis, la vimos hace dos capítulos me parece, pero en fin, la ceremonia pues ha empezado y hay que evitar eso a toda costa, así que. Venga, ya la música nos deja aquí un poco mal, ¿no? Hostia, sabemos que algo raro pues va a ocurrir en cualquier momento, pero bueno. Lo que sí es verdad es que en este capítulo, vamos, en esta parte del juego, ¿no? Pues vería una de las, bueno, de las, no, de los, mejor dicho, los jefes más difíciles del juego, ¿vale? De lo que llamamos esta serie, chicos. Que es, si no me equivoco se llamaba Lenus o algo así. Que era una tipa, bueno, tenía bastante poder mágico, la verdad, sus magias eran, vamos, letales. Si no teníamos armaduras con mucha defensa mágica, pues es posible que ese combate sea un poco difícil, pero bueno. Como ya sabéis, nosotros teníamos con Kongol, además, lo cogimos en el capítulo anterior, ya sabéis, lo podéis mirar si queréis, ¿vale? Capítulo 22. Cogimos el casco leyenda, equipado para Kongol, estaba ya, que era el más útil, sin duda, ¿no? No estaba defensa mágica extrema para el personaje. Sí, está equipado, ¿vale? Con lo cual, este combate, bueno, se puede hacer un poco más fácil, por no decir ya, muchísimo más fácil, ¿vale? Aún así, bueno, nunca se sabe, ¿no? Ya que Kongol, bueno, tenía una defensa altísima y ahora, pues, la defensa mágica está igual. La defensa mágica, vamos, suprema. Súper elevada. Así que, bueno. Al castillo. Vamos a ver. A ver, guardia. Cuéntame. Un informe. Mala gente, venís sin permiso. Hostias. Era broma. Os perdono porque hoy es un día muy feliz. Muy feliz. Me parece a mí que tú no sabes nada, tío. ¿Cuándo ha empezado? Hace un momento, pero solo por preguntar no vais a tener invitación. Está tan lleno que no cabe en un alfiler. Mirad. Vale. Sí, o sea, o yo estoy bizco, tío. O yo ahí no veo a nadie. Bueno, sigue vacilando el guardia este. Qué humor, ¿no? Si no hay nadie ahí, tío. ¿Veis? Una mala actitud, ¿no? No pueden llamarse caballeros. Pero nadie puede decir nada. ¿Por qué es la princesa Mille? Error. La princesa Mille no es la princesa Mille, tío. Error. Total. Es un virus. La princesa es un virus ahora mismo. Es un puto virus. Está siendo suplantada. A ver. Aquí. Bueno, parece que nadie sabe... La verdadera identidad, ¿no? De la princesa Estadio. Es increíble. Joder. Tenemos aquí que venir nosotros a... A poner orden. Bueno. Venga, que sí. A ver. El plan A no funciona. Pues vamos a pasar al plan B. ¿Puedes darle un mensaje a la princesa Lisa, por favor? No está aquí. Y es el cumpleaños de su hermana. Supongo que estará cerrada en su habitación. Ah, vale. O sea, ahora buscamos a la otra princesa. La otra princesa, vale. ¿A dónde coño está, tío? Vamos a ver. Por aquí no se puede ir porque está el guardiaste tocando las narices. Joder. Bueno. A ver, pues... Vamos a buscar... A la otra princesa, chicos. Vamos a ver. Está justamente por aquí, pero... A ver cómo no las apañamos para... Bueno, poder cruzar todo esto. Porque los guardias, en cuanto te ven... Dan la alerta. No hay combates ni nada, ¿vale? Si os preguntáis qué pasa si nos ven, pues no pasa nada. Simplemente... Bueno, volvemos al punto inicial del mapa. Que es la entrada, por así decirlo. Y hay que volver a intentarlo. Pero bueno. Vamos a meternos por aquí. Porque me suena que aquí había... Un polvo de estrella. Si no es aquí, es en otra estancia, igual que esta. Pero... No, aquí no es. Vale, a ver. Me voy. Guardia, venga. Tú vaya a lo tuyo. Vigilando al aire. Venga, por aquí. A ver. Estaba... La tía esta está en una de las dos... Las dos torres. Si no es la izquierda, es la derecha. Y si no es la derecha, pues es la izquierda. En este caso, estamos yendo por la derecha. Vale. Pues... Vamos allá. A ver qué nos encontramos. Hostia, pero el tipo este... A ver. Si te hablo, ¿qué pasa? ¿Me comes? Ah, vale. No puedo dejar que estos bandidos contaminen el cuarto de Lisa. Venga. Pues... Siga ahí vigilando firme. Muy bien. A ver. Ah, sí. Mira, aquí estás. ¡Ey! Buenas. Os estaba esperando a todos. Estoy lista. Por favor, decime la verdad. Tu hermano es una puta. Así de claro. Es una impostora, ¿lo sabías? Buu, a saber dónde está tu hermana ahora. Buu, no. Al parecer está confinada en alguna parte de este castillo. ¿Confinada? ¿Aquí dentro? Sí, fueron las últimas palabras de un moribundo. Así que podemos fiarnos. No queda otra, ¿verdad? Vale. Nos cuentan otra vez lo que le pasó a la tipa esta. A la hermana. La verdadera. Se cayó de un caballo hace seis meses y... Bueno, aprovechando ese de la confusión, pues... La tipa esta suplantó. A la princesa verdadera. Por tanto... Hasta aquí todo bien. Es un complot. El gran final debía ser la ceremonia de puesta de largo. Cuando entregarían la larga de la luna. Princesa Lisa. Hay que encontrar a la princesa Emilia para detener la ceremonia. ¿Es posible usar la astrología para buscar la princesa? No sé, déjame probar. Igual sí, ¿no? Igual aquí sacará... Algún tipo de bola del futuro y... No sé. Igual se puede averiguar. A ver. Vale, ¿qué has hecho? ¿Qué cojones me has sacado ahí? Entonces habrá que registrar hasta el último resquicio. Dejadme con vosotros. Así podréis evitar algunos problemas. Vale. Venga, más compañía. A ver. Bueno. Pues... Vamos a probar a ir a la otra estancia. A la columna. O a la torre, mejor dicho. De la parte izquierda. Chicos, vale. ¿Verdad a mí que... Ese polvo de estrellas está en la parte izquierda? Sí. Lo que os he dicho antes. Sí, porque sé que estaba por aquí, pero... Lo que no me acuerdo es dónde. Si en la parte izquierda... O en la parte derecha. Sé que estaba en la parte de abajo, vale, pero... Mierda. ¿Quién eres? Pues alguien con muy mala suerte ahora mismo. Venga, que grite lo que quieras. ¿Os importa una mierda? A ver, un momento. Nada. Joder. A ver. Maltito. Venga, ahí. Quieto, quieto. ¿Pero quién cojones me ha visto, tío? ¿Quién cojones me ha visto? Venga ya. Ala, venga. Tres guardias. ¿Alguno más? Venga. Solo falta que venga aquí... Guardia jefe, tío. Hostia. Joder, macho. Ni que fuéramos aquí unos asesinos. Unos criminales, tío. Por Dios. Soy Dar. Soy un pobre hombre. Vamos, Dar, vamos. Joder, la madre que me parió, tío. Me estáis persiguiendo al tipo equivocado. Solo digo eso. Dar es inocente. Joder, tan difícil es. En serio ahora estos chicos. Madre mía. Si antes hemos... Hemos subido a la primera. A ver ahora. Vamos a ver. Venga, date la vuelta. A ver. Espera, porque... Estoy haciendo un poco el gilipollas ahora que me fijo. Porque podemos cruzar directamente por la izquierda. Por aquí arriba. O no, a ver. No, no, no. Vale, no se puede, no. Es por abajo, sí. Cago en la puta, tío. Joder, la princesa se va a aprender todos vuestros movimientos. A este paso. ¿Qué cojones, tío? Espera, a ver. Situación un poco... Importante. A ver cómo cruzamos. Porque ese guardia me da a mí que se da la vuelta cuando este se gira, ¿no? A ver. Ah, no. Vale, vale, vale. Eso está ahí. Está ahí perezne. Sin moverse. Es una estatua, el hombre. A ver. ¿Y ahora qué? Venga, a ver, ¿puedo entrar o no puedo entrar? No podemos. Vaya. ¿Y eso por qué? Nos dijeron que nadie, ni siquiera la princesa Lisa, puede pasar hasta que la daga de la luna se transmita. Vaya mierda, entonces, tío. A ver. Pues cambio de bando. Por aquí. Vale, a ver. Espera. ¿Sabéis dónde puede estar el polvo de estrellas, chicos? Puede estar en el centro, ¿no? Donde está el guardia en el centro. Si os fijáis, ese que no se mueve. Ahí hay otra especie de entrada, como esta. Y me da a mí que va a estar ahí. Me da a mí que va a estar ahí, así que... A ver cómo de cojones la cogemos, tío. Porque si ese guardia no se mueve, nos ve siempre. Pero bueno. A ver, vamos. Dejadme pasar. Como no me dejéis, la lioparda. Venga, tomad por culo, hombre. Hostia, ¿cómo corren los condenados? Mira, mira cómo corren. Hostia, tío. Hostia. ¿Cómo corrían? Qué bueno, tío. Vale. A ver. Es horrible. Pues sí, vaya desorden, tío. Aquí, joder. A ver. Vale. ¿Habéis fijado lo que ha hecho Dark, chicos? ¿Está tumbado en el suelo o qué me parece a mí? A ver, a ver. ¿Qué cojones haces Dark? Me parece a mí que eso ha sido... Sí, ha sido... Un error del juego. Hostia, tío. Sí, ha sido un error, sí. Porque ya... Es imposible. Vaya, que da... Mira, 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 otra vez. Sí, parece que es un error del juego, del emulador. Bueno. Vale, a ver. Esta habitación, a simple vista, parece un poco normal, ¿no? Pero tiene algo... Que, bueno, si investigamos a fondo se puede encontrar que es este cuadro, ¿vale? Este cuadro que aquí tan feo, de la tipa esta, en rojo. Me parece una moribunda. Es un retrato de la princesa Mille, pero no es... Un retrato. Hostias. ¿Qué ha pasado? Nos ha comido el cuadro. Pero, ¿qué cojones? ¿Qué tiene de especial ese cuadro? Nos lleva a otra dimensión. Hostia, tío. ¿Dónde estamos? ¿Qué cojones ha pasado? Me parece que se ha creado un espacio mágico en el cuadro. Es muy peculiar. ¿Esto es magia? ¿Dart? ¿Dónde estás? Estamos en el cuadro. Aunque parezca mentira, estamos en el cuadro. Vale, venga. Una vez aquí informados al mundo real. Hatchel y Meru, en este caso. Aquí tenemos a la verdadera... Mirad. Es la verdadera, tío. Está conectado con otra dimensión. Es demasiado peligroso saltar. Pues sí, si saltamos, quién sabe, ¿no? Está justo delante, pero ¿cómo podemos? Pues igual aquí... Igual si... Si tocamos algo... Como por ejemplo... Esto. Mirad. Si toco esto, mirad lo que pasa, tío. ¡Magia! Aparece un portal. Toma ya. De la nada, tío, eh. Me encantan estas cosas. Ya podemos cruzar. ¡Hala! Fijaos que sencillo, eh. ¡Eh! ¡Princesa Mille! Bueno, esta está moribunda ya, tío. Esta sí que está en otra dimensión, ya. ¡Vamos, hombre! ¡Mételo un par de hostias! Si acaso, a ver si despierta. Vaya, parece que cobra el sentido. ¡Joder! Isa, ¿y tú? ¿Dónde estoy? Pues no sé, pero... Llevas seis meses dormida. Desde que fuimos a pasear a caballo, hermana, te caíste y... En fin, has sufrido ahí un... Un periodo un poco... Un poco raro de tiempo, ¿no? A ver, lleva seis putos meses sin conexión en el cerebro. Y ahora... Vamos, ahora pretendes que te diga todo esto. Pues mira. ¡Hala! Ya te lo he contado. En dos segundos, además. Joder. Ni se ha visto, eh. ¡Hostia! ¡Qué bien ponen al día a estos tipos! Dar y el resto. ¡Joder! Eso es resumir. Bueno. Vale. Ya tenemos el control de la verdadera Emilia, chicos. Por tanto... Tenemos que volver... A ver. Antes de irnos... Vamos a investigar un poco por aquí. Ya que no hay nadie. Y no nos ven. ¿Y el cuadro? ¿Qué le ha pasado al cuadro? ¿Dónde está? Pues menos malo. Porque era feo de cojones, tío. Era feo de cojones. Vamos. Me dan ganas de cagar encima del cuadro. Hostia puta. Vale. A ver. Ahora, si no me equivoco, estos guardias... Si nos ven... Como la princesa Emilia está dentro... De nosotros... Un poco raro eso, ¿no? Ha sonado. Pues... Los guardias como que ya... Se asustan, ¿no? Como diciendo... ¿Qué cojones hace este tipo aquí? Pues como que ya nos dejan. ¡Hala! Venga. Hasta otra. Y ya podemos aquí... Explorar libremente todo esto. Chicos, sin... Sin la preocupación... De que nos vean. Venga. ¡Hala! A la mierda todos. Bonitos. Muy bien. A ver. Como os decía antes. Aquí dentro. Vamos a ver. Aquí tiene que estar. Vamos a ver. Pues no parece, tío. No parece que haya nada. No parece que haya absolutamente nada. Una puta mierda, tío. ¿Qué cojones? Vaya, vaya. ¿Dónde cojones estaba esto, tío? Mmm, qué raro. Mmm, qué raro. Vamos a ver. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Que cojones estaba? Vale, a ver Antes de entrar como locos Para poner más orden Vamos a guardar, chicos Os aconsejo que guardéis Vale, si usáis emulador Pues guardáis en un Vamos, hacéis un guardado rápido Vale Y bueno Hacerlo porque El combate que os he dicho antes Viene justamente ahora, vale Así que para evitar sorpresas Si os mata o algo pues Aparecéis aquí Vale, a ver Ya que estoy No sé si cambiar algo al equipo A ver, está puesto Kongol y Meru Vale A ver Kongol hemos dicho que estaba puesto Con el casco leyenda, ¿verdad? ¿Vamos a comprobarlo? Sí Muy bien Vamos a cambiar el accesorio Ya que estamos Vamos a ponerle uno de Más utilidad Como puede ser, por ejemplo Más ataque No, más ataque no Más ataque no Más ataque para otro personaje A este vamos a ponerle Más agilidad Venga A Meru No, más agilidad O más vida quizás, ¿no? Inclusive, espérate Vamos a quitarle este anillo Vamos a quitarle este anillo A Meru Vamos a ponerle El anillo terapia Para ti, Meru Y para ti, Kongol Grandullón Esto Ahí, dos mil Casi dos mil de vida Muy bien Y a ver Para Nuestro amigo Dark La cuchilla a fuego Equiparla Chicos Porque esta tipa Es vulnerable al fuego ¿Vale? Así que Bueno, bien podéis usar el dragón Con sus magias O bien ataques Con este arma equipada ¿Vale? Que son más Que más daño Por así decirlo A ver Vamos a meterle más ataque Sí, a Dark Vamos a ver Venga Perfecto Así lo dejamos Vale Vamos a curar un poco Ahí está Muy bien Pues ahora sí Adentro Todo el mundo Vamos a ver Bueno Veamos ¿Qué tenemos? Has acumulado 20 años de experiencia Desde que llegaste a este mundo Has llegado A la edad que merece La sucesión De la daga de la luna Como heredera del trono de Tiberoa Nunca olvides las bendiciones del sol La luna Y las estrellas Vale Que sí Venga ¿Dónde está la impostora? Atención ¿Alguna objeción? Vale Ahora es cuando llega Dari Y el resto Y se impone ¿No? A esta ceremonia A ver ¡Alto! Esta ceremonia Es un fraude Dios mío Hay dos semillas Y no estoy bizco Vaya La hemos pillado Parece, ¿no? Le ha salido tiro Por la culata A esta tía A ver ¿Quién será, eh? Hostia Qué intriga, tío Ahora es cuando sale Pero no sé si era Lenus O era otra Creo que era esta tipa Sí, Lenus Vamos a ver Qué intriga, ¿verdad? Aquí la primera vez Fije yo Hostia Qué cojones Pero qué Dos semillas O sea Es increíble, tío Dios mío Vaya Veo que lo habéis descubierto todo ¿No crees que es un poco tarde? Porque tengo esto en mi mano Mira a tu alrededor Está rodeada Eres como un moco atrapado Vale Vale, a ver A ver que se va a mostrar ¿Quién será? ¿Cómo será? ¿Qué aspecto tendrá? Pues aquí está Esta es Ahora solo falta que sea Lenus Vamos a ver Sí, vale Sí es, chicos Lenus Vale Sorprendidos Bueno Hora de actuar A la carga Una chica enamorada O sea, encima está enamorada Tío Tócate los cojones He conseguido esto para mi amor Perdón He conseguido esto para mi amor Ahí está Mejor leído No lo entregaré tan fácilmente Venga, que sí Vamos allá Bueno Si habéis puesto a dar La cuchilla a fuego Chicos Dar Bueno, va a ser la clave Vale La clave para causar daño Y la clave para Resistir a los golpes Va a ser Kongol Con el casco leyenda Ya sabéis Vale, así que Lo primero pues Vamos a intentar Formar una estrategia Seguir empezando Con dar Vale, vamos a intentar A ver No sé si tenemos magias De elemento fuego Para lanzar Kongeru Pero Va a ser que no Bueno Si tenéis alguna Pues dejadlas con beru Ya está, chicos Vale, las utilizáis Dado que es la que más La que más magia tiene En el grupo Vale, pues La usáis con ella Y ya está Kongar Atacamos Venga Ahí estamos Muy bien No sé cuánta magia tenía Creo que tenía más de 2.000 2.000, 2.500 No más Pero bueno Vamos a Doblar la agilidad Para Dar Venga Que es el que más quita Por ahora Y además Tenemos al dragón Podemos utilizar Una magia, ¿no? Con elemento fuego Para dar Digamos quitarle más Así que Venga Si tenéis llama final Magia adquirible Con el nivel 3 Del dragón Pues Bueno Es también una buena forma De causarle aquí Bastante pupa A la tipa esta Vamos allá Este combate Me costó a mí bastante La primera vez Sinceramente Unos cuantos intentos Si Si me dejé en este combate Con la puta esta Pero bueno Ay, no tenemos PM Tío Me cago en Ya Bueno Eso me pasa por no No mirar antes Bueno Igual Venga Y lo fallo Muy bien No ha salido perfecto Esta vez Joder Vale Bueno Le quita bastante ¿No? Con un perfecto 400 Le quita yo creo Vale Golpes físicos Una puta mierda O sea No quita vida Con los golpes físicos Pero Atención con los mágicos Que la cosa va a cambiar Vamos a ver Una magia ¿Verdad? Si Vale Múltiple Encima Todas las magias De la tipa esta Son de Objetivo múltiple Así que Mandaros con ojo Fijaros Madre mía A Meru lo que le ha quitado Suerte que Kongo La aguanta bien Bueno Madre mía Meru Si es que Otra magia más Y ya no lo cuentas Querida mía No lo cuentas A ver que hago contigo Antes de morir Que seguramente La vas a palmar En el siguiente turno De la tipa esta A ver Mira Anula Ataque físico Por 3 Que putada Que no sea mágico Tío Que no No quite el daño mágico Bueno Venga Pues nos defendemos un poco Con Meru Vamos Kongo Te toca Machaca Con tu hacha Vamos allá Bueno Algo flojo Kongo Ahí podías haberte Sobre un poco más Anda Que también tiene Ataques múltiples Tío Ataques físicos Múltiples Joder Meru La defensa de Meru Está hecho una mierda Yo creo Vale Objetivo individual Vamos a ver Cuanto le quitas Hostia tío Y hasta Andragón Fijaros Andragón Tenemos más defensa Y fijaros Lo que nos ha quitado La muy puta Bueno pues venga A ver Perfecto Venga tío Otra vez La madre que me parió Tío Venga Dar Ahí Vamos Azul Sigo sin azul Vamos a ver Ahora Vale Joder Un golpe Fijaros lo que aumenta Casi 80 puntos Tío Más de vida El último golpe Es perfecto Vale Como sea objetivo múltiple Adiós Meru Te veo muerta ya Si Vale Hasta luego Meru Ah no No pero casi tío La he dejado ahí Medio muerta Uff Y Dar Está igual Está en rojo Está ya pidiendo Ayuda al pobre Pues venga Una poción Mágica por aquí Vamos allá Vale 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 Vamos a ver Sigue en azul Joder, ¿cuánta vida tienes? Chiquilla Hostia puta, tío ¿Sabéis lo que nos falla en este momento? Las magias, tío No tenemos magias Con Meru sería, vamos, brutal Letal Combinación de ataques con Dar y magia con Meru Brutal ahora mismo Pero mierda, no tenemos, tío Bueno Pues nada Van a atacar, ¿qué remedio? No hace falta decir que no uséis magia a este elemento agua, ¿vale? Que se ha tipado, bien lo reduce, no me acuerdo, bien es inmune a este elemento, ¿vale? Lo digo más que nada, si no queréis, bueno, evitar la sorpresa de decir Hostia Cero puntos de vida, ¿no? Así de golpe, con una magia Porque eso me pasó a mí La verdad En este combate No me di cuenta, sinceramente Y al usarla, pues, dije Joder, vaya mierda A ver, a ver Hostia, estamos en rojo otra vez, tío Vamos a ver Vale Ahora no solamente fallamos el último, sino también el anterior Ala, tres golpes solamente Y sin dragón Me mola Cómo cambia la situación ahora Estamos un poco mal Vamos a ver cómo acaba esto H WHOA ¡Suscríbete! Vale, es casi preferible con Melu defenderse, ¿no? Ante su turno Físicamente no vale una mierda la pobre en este combate Bueno, ni Ines tiene ninguno Sinceramente Por ahora Bueno Venga, vamos Podemos con ella poco a poco, venga Vamos, Kongol Actúa, tío Lástima la poca rapidez de Kongol, tío Es un poco cutre en eso, es un lerdo el tío este La rapidez, tío Ahora, vale, vamos Te voy a machacar, puta Venga, rojo, fase final Vamos Vale, mira, dragón Estupendo Yo creo, fijaros, si tenéis la posibilidad de utilizar magias con dragón de dar Es decir, o lo que es igual Podéis utilizar la última magia prendida En esta parte, que es llama final, a ver Si lo usáis Es posible que este ataque cause más de 600 puntos de vida, ¿vale? Si la podéis usar dos veces seguidas Vamos, podéis causar aquí bastante daño a la tipa esta, ¿no? Posiblemente azul, a rojo, pase nada En dos turnos, tío Es posible, o sea Si podéis usarlo Lo usáis, chicos Joder, ¿qué cojones pasa, tío? No acierto con los perfectos, tío, ahora Hostia No le va a venir nada bien No le va a venir nada bien, ya verás Le va a quitar ahí un pasote Míralo, tío 400 Hostia puta Vale Operación de supervivencia A curar Vamos 400, tío Qué dolor Hostia puta A ver Venga, venga, venga Vamos, muérete ya Joder No me compliques Quiero estar con los tres Al final del combate Así ganan todos su experiencia Pero no va a ser posible Yo creo, ¿verdad? Bueno, otra magia Otra magia Hace frío, tío Tart Aguanta Vale, vamos Venga, podemos con ella Venga, vamos Vamos, vamos, vamos A tomar por culo ya Muy bien Desde aquí parece fácil, ¿eh? No os penséis que Es tan fácil Como realmente parece Ahora mismo En este capítulo Porque fácil lo es, ¿eh? Chicos Queridme que os podéis dejar aquí Bastantes intentos En intentar matarla Si os sale la primera Pues solo vuestros cojones, ¿no? Hablando, claro Pero Cuesta bastante, ¿eh? No es tan fácil como parece Pero bueno En fin Una vez superado Vamos al que pasa ahora No estáis mal, supongo Venga Es fácil Danos la daga de la luna Y no pierdas el tiempo Con este ridículo combate Herich Ya ha muerto Y tú vas detrás Venga Reconoce tu derrota No hay escapatoria Eh, tú El de ahí ¿A quién te refieres? A Meru Bonita forma de dirigirse a Meru Eh, tú El de ahí Hostia A partir de ahora Meru se va a llamar Eh, tú El de ahí Vaya Se ha ido, tío Es una superviviente Vaya Una superviviente Que ya que eso Éramos nosotros Gente de magia Que surca el cielo Con alas ¿Ha venido para recuperarlo De los humanos? Vale Tú eres el rey de Serdio Albert ¿Por qué te has arriesgado tanto? Puede que sea por egoísmo Pero quisiera saltar la duda De mi amigo Con mis propias manos Buscamos a un hombre Que ha manipulado La guerra contra Serdio Desde la sombra Ese hombre Mató a mi amigo Lávid Acordaros Está hablando de Joy De este saber, ¿no? Pero Si no habéis cogido el hilo Todavía del juego Pues En esta parte Bueno, en ese caso Si no habéis cogido el hilo Os recomiendo que veáis Todos los anteriores capítulos ¿Vale? Y no veáis este Porque si no Os vais a comer bastantes Pero bastantes spoilers Del juego Venga ¿Podéis contarnos algo De la daga de la luna, Majestad? Fue tras la campaña del dragón Los humanos derrotaron a los alados Y construyeron Serdio Tiberoa Y Mille Seseau Una zona nueva Que nunca has escuchado Por ahora O eso creo ¿Verdad? A mi no me suena Desde luego Esa zona Que se haya nombrado En el juego Por ahora Bueno En mi país Tenemos la misma leyenda Lo peligroso es que Los humanos No sabemos Para qué es el objeto De la luna Vaya ¿Quieres decir que los alados Lo saben todo Y han montado Toda esta conspiración? Venga A ver Vale La chica de los alados Lenus Es decir La que acabamos de aplastar Escapó Escapó a la bahía De Ilisa O Illisa Vaya palabra tan confusa ¿No? Es hora de que venga El Comodoro Pudler Oh my god Enviaré el acorazado Más potente Que tiene el Tiberoa El Reina Furia Un barco Si no me equivoco Vale Nuestro próximo destino Voy a viajar en barco Tío Hostia puta Como mola De ir a pie A los sitios Sudando Desesperados Por los combates Ahora A ir en barco Tío Claro que en el barco Este si no me equivoco También se producen combates Hay combates Pero bueno Es un medio de Digamos de transporte Mucho más Sencillo Y seguro En cierto modo Pero bueno En fin Ya podemos decir que Bueno Hemos puesto un poco de paz En este lugar Chicos Vale No obstante Bueno A Lenus hay que seguirla Ya tenemos otro objetivo más Aparte de Joyce Pero bueno Ahora que por fin Tenemos más calma Fijaros Vamos a Mira Ahora la primera Tío Ha salido Vale Bueno Esto me lleva A una conclusión Este polvo Se coge después De matar a Lenus Chicos Solo que es igual Tras ver todo este Este lío de escenas Después de La derrota de Lenus Pues Es cuando aparece Vale Ya decía yo No me acordaba Que apareció después Sabía que estaba ahí Pero no me acordaba Que sale después de esto Pero bueno Ahí está Vale Si lo quieres coger Pues Ahí lo tenéis Bueno Ahora queda Saber dónde ir Vamos a ver Tenemos que Ir a Donau Me parece otra vez Porque ahí nos está esperando El Reina Furia Bueno sí Pues A ver Llevo 20 años Sirviendo a la princesa Mille Y este ha sido El día más feliz De mi vida Vaya Pues sí que tu vida Ha sido Ha sido oscura Tío Hostia 20 años Y ser feliz Y hoy es tu día De suerte Hoy es feliz Mira que bien Vale Bueno pues sí Vamos a salir chicos Creo que sí El siguiente objetivo Es Donau Vale La ciudad de las flores Ya sabéis Así que Hora de poner Rumbo hacia allí No sin antes guardar Vamos a cortar Vale Ya este capítulo Pues vamos a dejarlo aquí Y en el siguiente Iremos a Donau Y bueno Veremos a ver que pasa Así que No os perdáis Los siguientes capítulos Chicos Que van a estar Bueno también Bastante emocionantes Toda esta parte en general Después de De lo que acontece En este En este capítulo O en estos capítulos Mejor dicho Incluyendo todo lo anterior Pues es bastante emotivo ¿No? Así que Bueno Pues fin del capítulo Chicos Espero que os haya gustado Próximamente más vídeos En el canal Y nada Un saludo para todos Como siempre Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima